y hola bienvenido a la torre de ibanes solo hemos tardado ¿cuánto? una hora y media la torre de ibanes ahora trepa o sube escala, escala por nosotros o para nosotros los cuartos hijos el poder sellado descansa en la cima tienes que confiar en mi, dime, ¿crees en los peces? y también dime si amas a un pez si estás enamorado de un pez la torre está dividida en varias áreas tienes que abrir cuatro sellos según asciendes al piso más alto sabes, usando tus pesos como siempre ¿por qué impido que llegues a la cima? ¿preguntas? es porque necesito probarte para determinar si eres digna de recibir el poder definitivo es decir no es como funciona esto normalmente muy bien te estaré esperando más o menos a la mitad de la torre vamos a guardar poseedor de la figura de rezo reza al pez para que el recuerdo de este momento se quede esto es un poco raro ¿no? este este agüilla aquí fishwall bueno empecemos por eso ¿se era bueno o malo? no sé que demonios esto es una entrada sí ah pero esto no es para hablar con alguien oh dios mío oh dios mío estas estatuas maravillosas estas estatuas maravillosas ¿habéis visto eso? había algo ahí atrás ¿no? se ha iluminado en rojo ¿o no? ¿te puedo mirar estas estatuas? no había bueno en fin ¿había algo en el fondo? no había nada en el fondo no me ha parecido pero no estaba atento porque tenía un ojo en el chat por una vez las trampas está lleno de trampas esto cuidado con el tío una estatua de chozo una estatua de chozo pero como un pez no lo he visto lo he visto oye no tendrás que llevarme tú ¿no? ¿y qué me decís del? ¡ah! ¡ah! sabía que era esto sabía que era esto sabía que era metroid super metroid específicamente ¡no! 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 vale me ha gustado me ha gustado me ha gustado esto que era es que, a ver, o sea literalmente es eso, ¿no? es la la escena de Metroid en la que de Super Metroid en la que la estatua de Chozo te haces una pelotilla y te lleva, ¿no? va, se cierran todos y no si llega hasta el final así que no sé, no sé qué es lo que habrá que hacer ahí voy a activar estos primero ¡no! la lámpara del tiempo bien pensado probemos no no funciona la lámpara del tiempo fismon calcium supongo que estos son todos iguales, ¿no? de hecho esta no la puedo poner esta es peor esta trampa es peor que las anteriores no puedo ponerla hostia voy a morirme muy lento así mira, que viene, que viene que no tengo suficiente vida mátame por favor o sea, no tengo demasiada vida para para matarme con mis con mis mierdas joder, tío ¡ah! espera, 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 espera puedo hacerlo así puedo hacerlo así no, no, no puedo ah, bueno, sí sí puedo teleportarme así estaba pensando que no no, no puedo teleportarme porque es de estos en lugar de un punto de salvador normal pero no es verdad lo que no puedo hacer es vale, espera, voy a aprovechar para mirar si aquí lo del fondo que decía era verdad o no así me he vuelto loco vale, no hay nada ahí pero es ahí vale, en esa parte de la izquierda o en esta de aquí vale, ahí delante fijaos bien yo hasta aquí no hay nada no podemos subir y ahora la vuelta no hay nada ¡ah, no! joder, soy idiota vale, era mi salto simplemente era solo el resto de mi salto creo que no estaba mirando cuando he saltado y he visto la estela roja y digo ¿qué cojones es eso? y era yo hay que ser idiota vale, voy a hacer una cosa voy a volver aquí voy a guardar otra vez y así no tenemos que volver a matar a todos estos para llevarnos sus mierdas estoy pensando que igual ni siquiera tengo que poner las pesas o sea, que eso es algo que me ha dicho aquí el amigo porque es muy gracioso pero por ejemplo la mulana no hace picador vale que es pues eso elegir una puerta ¿no? ay, es que tenías que haber elegido la que era la buena vale ese ese era importante creo creo que lo que hemos hecho con la de arriba es abrir todos esos y creo que podemos caer directamente en el último no el que no me ha aplastado antes creo que podemos ir ahora pues no no sé igual 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 ha respawneado la torre o sea la torre la la mierda esa ¿tú activar esto y marcharme? ya no se activa ya no se activa vamos a mirar esto vale se activan solas cabrón aquí ya no está Igual puedo bajar por aquí No No me puedo creer No me puedo creer No me puedo creer esto No me puedo creer que sea picador ¡No! Pues sí, sí, o sea, era Robar al azar No es un gran tipo de puzzle, ¿sabes? Saca un al azar Y acierta Ah, no podemos seguir subiendo Vale, ya veo ¡Oh, Dios santo! ¿Pero cómo hago esto? ¿Cómo quieren que hagas ese al alto? ¿Puedo subirme a este? Sí Vale, creo que ya sé Simplemente tengo que subirme aquí Eso es ¡Momento! Ese de ahí de la izquierda es una ramura Eso te aplasta contra el techo, ¿no? Sí ¡Explota aquí, hijo de puta! Ahí Vale Vale, un momento Ahí había algo Ahí arriba Me queda alguna Por poner Yo creo que es la de... A ver Voy a intentar la Gale Fibula también Pero es que lo que pasa Es que la de... La primera plataforma Empieza a activar el resto Vale, esto era una trampa, ¿no? Sí Vale, y no... No hace nada Quizás haya que activar esto Pero ya no quiere salir Bueno, una cosa que puedo hacer es saltar No llego O sea, no sé cómo hacer eso Algo desde debajo Podemos ir fuera Pero fuera no parece que hubiera nada Igual ahora ir fuera algo Lo que pasa es muy raro Lo que pasa es en orden En la parte de las trampas Que te cierran Arriba, quieres decir Pero la primera me mata Simplemente por... Por estar Aquí sigue sin haber nada Por cierto, ahí teleporta Aquí Sí, vale No, son unas piedras Ya he mirado A ver Vale, esta primera nos mata Esta segunda Esta segunda es falsa Esa tercera te mata Atascándote Esta No, sigue Digo, igual Solo por asegurar Puedo hacer así Me da tiempo a cruzar Con la Guild Fibul ahora No No, está hecho Específicamente para que no te dé tiempo Que más puede haber Vale, este ya hemos visto Que era el Secret Y este de aquí se cierra Pero es un asqueroso Aquí hemos hecho una Nos quedan dos peces Creo Ahí está el puñillo Son súper cabrones ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Es que eso Esta no funciona Pero es que Ese de la derecha Tiene que ser Porque es el único Que nos queda Por hacer Tengo una estatua En Aramura Pero no creo que sea nada Este no es una puerta Tampoco Había una Había un app detrás Asquerosos Había un app En fin No No Esto hay que ir con cuidado Cajo en el elixir Hay que ir con cuidado Inmediatamente me mato Bien Bueno Al menos sé dónde ir Nada, nada Henry Estoy bastante seguro De que De que ya lo tenemos La estatua de Aramura Simplemente Y que el de la izquierda O sea El de la izquierda El de la derecha Simplemente No lo vamos a poder hacer Joder Tío He fallado Un pez gigante Bueno Las estatuas del fondo Debe decir Son maravillosas Será que lo pienso Desde este lado No sé si voy a poder Si quiera Porque está el puño ahí Ah pues sí Vale Queda uno Queda uno Me cago en el Te quise El de debajo Tiki es el de debajo Está bastante bien Te has perdido Te has perdido muchas cosas Muy graciosas JL Estamos intentando Encontrar Una losa más No es esa No es esa Esta es maravillosa Pero no es Vale Otra losa Esa es esa losa De ahí arriba A la derecha Probablemente sea esa No se puede levantar desde abajo ¿No? Será la típica cosa De este juego Espero no haberlo roto Por este ¿Puedo subirme a su pie? ¿Puedo subirme a él? No ¿Puedo subirme a él? Vale No sé por qué antes no ha funcionado Porque ya habéis visto Que me he quedado Pero bueno Puedo subir a él Pero solo a su espalda Vale Vale Pues ya está Let's go Vamos a esperar Yeah Venimos por aquí Vale Pues con esto Hemos hecho La primera Parte Puro puzzle Vale Vamos a ver Que subir Es complicadillo No No Vamos Ya está Ya no hay puño Vale Esto tiene malísima pinta Se ha ido ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Ese es una trampa Vale Si teníais dudas Vale Esto ya está hecho ¿No? He grabado después de hacer todo esto Vale Vale Esa no usar Vale 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 Eso siempre se marcha Vale 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 Voy a subir aquí Ok, bueno, ya veo Se van a cerrar todos siempre Menos uno Seguramente haya uno que no se cierre Vamos a ver Vale, no pisar ahí No poner este No caerme por ahí No activar este, no subir ahí arriba Escaleras Quiero llegar a ese Pero ese puño no me gusta nada Ah, mira, tenemos otro Punto de guardado Vale, dice lo mismo que decía el otro Bueno, ahora puedo volver aquí más rápido Sí, el típico de De morir un montón Vale, esto entonces aquí Esto entiendo que me mata Vale, todo esto se van a cerrar Menos uno Que voy a tener que encontrar Esto me va a matar, ¿no? No Bien Pues vamos a volver A guardar la partida Pensaba que iba a bajar el puño ¿Cuál de estos se le cae? Uno de estos se va a romper Asquerosos No Vale, no me quedan muchos aquí Por lo que veo Vale, ese de ahí es fake De dos estos Al cual querría bajar Porque el problema de estos Hostia, mira, he caído perfecto Chaval Hablando de caer perfecto No veo Dónde Dónde más tenemos Ah, ese de ahí De verdad Lo había visto antes Vale, este si me doy prisa Me da tiempo Así no Ok Vale Buenas, Arcael A la derecha Donde moriste Tendrás que ser más específico Con lo de donde moriste Vale Vale, ese hemos dicho Que se movía Parece que me faltan tres Pero Dios santo Pero es que este podría ser Vale Ese podría ser No ahí Donde me está matando Sino En otro sitio O sea, creo que da tiempo Ah, pues no Se va Qué cabrón No, no Ah, ahí Vale Lo veo Lo veo Ese De la derecha Vale ¿Cómo caigo ahí? Así no Vale Vale Sí, sí, sí Lo veo Lo veo Estaba buscándolo Pero es que me he muerto Por eso ir malo Que en realidad Sabía lo que estaba haciendo ¿Dónde era? Aquí Oh, no Fuck Es como en la tercera columna Vamos a decir Así que por aquí No Casi Tiene un nuevo Lo veo Se va ¿Habéis visto cómo se iba? Se ha ido el hijo de puta Me ha acercado La plataforma Como esa ¿A dónde se va? Vamos a ver Tronco No Mírala 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 ¿Qué es el cabrón? Vale Voy a volver aquí Antes de que sea Ni siquiera Era la de antes Era otra Faltan dos Dos Vale A ver Bueno Eh ¿Por dónde es? ¿Es aquí abajo? Ya veo Eh ¿Dónde era? Tío Entrar ahí Es Es puto imposible Es que todavía no sé Vale El poño no sale Si no Me pregunto Si puedo estar ahí Cuando salga Yo creo que no se puede Parece muy complicado esto Nah Esa no se puede Y esta habíamos dicho que Pero pasa siempre O solo una vez Siempre Vale Ay Vale Tengo que llegar a la plataforma de aquí Pero es complicado Porque está el bicho ese Es horrible eso De que puedas Puedas quedarte De pie Sobre ellos Pero no siempre Tienes que caer desde un sitio Un poco preciso Y mola que aquí Pueda hacerlo así Oh Matar desde abajo Pero es que no sé Es que desde abajo No sé ni O sea ¿Cómo? Sí En realidad O sea A ver Que esté ahí Es un poco cabrón Pero Yo creo que si me Pongo cerca Bastará Vale Ya hemos encontrado Eso era lo que quería Joder chaval Me ha reventado Un segundo O sea Vamos a matarnos Para tener más vida Por esa que me he deslizado Si veis Me ha deslizado Justo donde quería Deslizarme ¿Cuál era? Esta primera Hacia la izquierda Puede ser O sea Primera No Casi Casi pero no La anterior Esta de aquí Que A ver Hay un sitio Ahí Específico ¿Puedo llegar Desde debajo? No Desde la escalera No puedes tirar O sea Puedes tirar Surikens Pero Pero Tienes que O sea Si el enemigo Está tan lejos No le da Espera ¿Y si caigo así? Casi O sea Tiene que ser La derecha De De ese No Es aquí A mi derecha Aquí No es justo debajo Perfecto Bueno Vamos a guardar No sé si O sea Yo creo que todavía queda uno Bien grabado Efectivamente ¿Cuál será? Para este no funciona No he espadoneado a los enemigos de arriba Vale ¿Dónde puede ser? ¿Dónde puede ser? Oh Eso ha sido casualidad Pero Pero eso se está rompiendo Algo está pasando Ahí está Como Como subo ahí Tengo que venir desde aquí Hola Soy el rey Yojin Tenemos una emergencia aquí Esta es en una sala secreta Bueno Escondida No deberías encontrarla aún Porque tienes que ser así Lee la sala Chaval Las cosas tienen orden ¿Sabes? No puedo dejar que O sea No puedo dejar que Quedas por aquí Vas a tener que trabajar No No vas a Hacer esta todavía Aquellos con sangre de pez Solo tienen un destino Y ese destino es la perfección Vale No puedo cruzar por esto Supongo que si lo intento Vale Vale Hemos encontrado un secret Antes de tiempo Qué suerte ¿Dónde más hay Mierdas de estas? Yo creo que A ver Creo que realmente Si quiero Puedo entrar ahí Tengo la sensación La verdad es que lo encontrás Sí Claro O sea La verdad es que juego La torre Vale Esto Este puño A mí me llama mucho la atención También Si recordáis Aquí había uno Pero este No hace nada Lo cual es súper raro Vamos a dejar esto roto Ya Ya También es verdad Vale Vale Esto de aquí es una trampa Esto es una trampa Mirando a ver si alguno Esto se puede romper O algo Esto no lo podemos activar Ese ahí arriba Yo creo que tampoco Lo podemos activar Que va a ser siempre una trampa Pero es que además No puedo O sea No se me ocurre una forma La que podría Reintentarlo O algo así Es que no veo ¿Dónde más puede haber? Adiós amigos Ese puño Vi como se usaba En la página De tonos negros Eh 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 Kaenchi Con los Once mesazos Bienvenido Vuelta al nido Muchísimas gracias Por la suscripción Vamos Vamos a volver arriba Con más vida No puede uno Dejar de mirar Un segundo A la pantalla A ver Tiene que ser Algo que tenemos Por aquí En algún sitio No es No La lámpara La lámpara Podemos intentarlo Pero yo creo que no va a funcionar No hace nada Con ese Pero igual Igual sí que hace algo Con O sea Deja que nos mate Vamos a intentar Con el otro Algo que no va a funcionar Algo que no va a funcionar Bien visto Bien visto Vamos a Uy Vamos a guardar Y de hecho voy a volver a la superficie Porque me estoy muriendo Espero que no haga falta la lámpara otra vez Así que como al principio no había funcionado He supuesto que la lámpara no se iba a usar Porque nos decía No El El pez este Ay que Usas los objetos No dependas de ellos Puta madre Recargar Nada Luego la recargo Si hace falta O si Si me quedo atascado otra vez Y parece que lo puedo resolver Lo recargamos Vale Ahí podría caer Y probablemente sea malísima idea ¿Cuál no tan mala idea? Guion in the bow Ojo Ah esto no resbala Ah son Son de estos simplemente Ahí Momento Hay un montón No puede ser que me haya dejado todos esos No puede ser Lo he hecho mal No sé que hay que hacer aquí Pero no era lo que he hecho No era matar a todo el mundo Oh de golpe No sé No lo estoy pensando Amigas que respawneado O sea ¿Ha respawneado? ¿O es? No Vale Me quedo atascado Ah pues si Si Es respawneado Vale Vamos a mirar Que es lo que dice el glosario De estos Nada importante Hay que ver los de pescado Incluso los peces Quieren volar a veces El pez que dispara peces Vale vamos a salir Si en una pared Ya he visto que Decía Nigoro Pero Vale Entiendo que esto nos lleva Simplemente debajo Donde estábamos antes Si Si sin haber nada aquí No Vale Esto era lo que preguntabais Antes Esto no es nada Es una piedra Es como esta Vale Vamos Vamos a mirar Vamos a mirar Otra vez Ahora con Con todos los enemigos Perdón A ver En principio Entre ellos Se matan también Pero Ahí no Igual no debería haberlo matado Igual debería haber intentado subir Sin Sin matar a nadie En absoluto Es que no sé Que podría hacer con 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 los escarabajos Estos Con el pez O sea Puedo cobrar O sea Puedo cobrar O sea Puedo cobrar Estábamos mirando Lo de Nígor Vale Que pone ahí detrás Nada No puedo hacer nada De hecho pone Nígor En todos ellos Creo que se lo ponía en una Pero lo pone en todos Vamos ¿Qué es eso? Es que además cuando caen Como que se rompen A veces desaparecen antes de De que pase nada Así que no sé Esta sala me tiene Confuso Vamos a dejar el pez este vivo Vale, digo igual Si le pego a la parte de arriba ¿Puedo bloquear Las pelotas? No sabía Pero no logro mucho con eso Es que no veo nada en la sala Que me esté Haciendo pensar Y esto Si hicieras Bajar algo por aquí Específicamente No veo Subir sin pegar a nadie Puedo intentarlo Vamos a ir arriba sin que nos peguen O sea, bueno Sin pegar nosotros No O sea Parece tan fácil Más allá de la sed de sangre Y eso Que no creo que sea Hombre, sería mucho más cabrón Si fuera eso Igual solo tengo que matar A los voladores No sé Igual al revés Igual solo tengo que matar A los escarabajos Y dejar a los peces vivos Con las bolas Yo no los puedo matar Por lo visto El pez boge este Corre cuando estoy delante Pero no sé si eso No parece hacer nada Se me ocurre que tal vez Quiera Matar solo a estos Que por cierto Me están dando un montón de pasta Por algún motivo No No puedo subirme al pez ese Si tenéis la duda Como yo Tiene que haber algo aquí En esta sala Que no he visto Porque en esta sala No he hecho nada Vale Tenemos al pez boge este Tenemos esta gente Si el pulsador de aquí Lo tenemos ya puesto Porque está ahí al aire O sea Ese What 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 Estoy confuso Ese lo había pulsado ya Era eso Pero Eso lo había hecho No he vuelto aquí Después de hacerlo Me he muerto igual Y no lo he hecho Wow Vale Pues ya está Oh Que se mueve Bien Si estaba O sea Y es que estoy seguro De que Si estaba Es que no lo has hecho Vale Ya Vale Vamos a ponernos el traje Para no morir inmediatamente Creo Igual si me muero Ahora que lo pienso Eso no activa la escalera Esto me mata No ¿Qué coño de peces son esos? No lo he fijado Tengo que matarlos Con bengalas Uy va Creo que voy a tener que matarlos Con bengalas No Chaval Parece fácil Mierda Me ha tirado el pulpo Vale Quiero Quiero Lo que la mulana te da La mulana te lo quita Eso es Esto ¿Esto qué es? Esto es una mentira Parece sencillo Pero Algo va a pasar ¿Cómo voy a morir? ¿Es en este piso? ¿Es en el piso de arriba? Hay un busto de Mimir Joder Soy mongolo No Vale Están estos Pero no está Me imagino que saldrán otra vez Los otros peces Porque Igual puedo hacer un doble salto Por la izquierda Y era la trampa No 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 era eso Parece que Parece que es un poco más complicado ¿No tienes la ampara del tiempo o algo? Eh Sí Pero no es para esto Eh Creo No sé A ver Puedo Vale Ahí puedo saltar O sea Es pisar esta plataforma Y es demasiado rápido Va a ser La cosa esta No era ese No era ese Pero ha funcionado O sea Ha hecho algo Obviamente Hay un mantra Que funciona No me preguntéis cuál Pero no sé Estaba usando tremor No es tremor Vamos a probar noche Corre Corre No es noche Se activa solo si me quedo De mal rollo A ver A ver Con tremor Vale Creo que solo se activa si me quedo delante O sea Solo Te mata Si te quedas delante No creo A estas alturas estoy bastante seguro Lo creía antes de comprobarlo Eh Creo que me da tiempo Pero probablemente pueda usar la lámpara del tiempo Igual Igual sí Igual sí que puedo usarla Es que no quiero Pero tiene pinta de que podría usar la lámpara del tiempo Es que no quiero ir a por Tiempo Joder Era por la lámpara del tiempo Tengo descargada Y no quería ir a por ella ¿Está el corte? ¿Está el corte? Buenas a todos Me lo veré en voz Cuando tenga wifi Cuatro mesazos de sub Ya Keep it hardcore Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bienvenido Vuelta al nido Muchísimas gracias Por los cuatro mesazos Así podemos parar el tiempo Vale Parar el tiempo Hacemos los dedos Igual por el otro lado Igual por el otro lado Sí puedo parar el tiempo Vas a asegurar Lo peor es que ¿Os habéis dado cuenta que ha habido Una vez que lo he hecho ahí En plan jaja Mira ya está Quiero asegurar Que no puedo agacharme Por aquí Por ahí no puedo agacharme Si queda Espérate ¿Vos paro el tiempo aquí? No Me iba a matar otra vez De hecho El fisting Madre mía ¿Qué más puede ser? Aquí En este sitio dentro No hay nada Este sitio es súper sospechoso Ya saben todas Son unos cabrones Es difícil Porque puedo tocar un poco La plataforma Pero De todas formas Esto parece Parece que eso ¿Vale? Parece que esto No es la forma normal De hacerlo Tal vez necesite O sea Habrá un mantra Que sí funcione Pero es que El busto de Mimber No tiene los ojos rojos Que es como Los tienen cuando Cuando Esto Vale Hemos probado Hasta Scream Y este Vamos a probar Con Wall No Wall Vamos a probar Con Missing Espero no tener Que quedarme delante Te vas a probar Con eternidad O sol Escalera O sea Carretera Cielo Nada No es nada De eso No sé Igual me da tiempo Incluso A saltar Dos veces Ahora que lo pienso No sé Si es al estar Cerca O si es al tocar El suelo Si es al tocar El suelo Igual puedo Puedo subir Con Con cierto Cierta agilidad Ninja No No es al tocar El suelo No Parecía Pero no Aunque igual Si estoy ya cayendo Igual más fácil Lo vamos a ver Lo vamos a ver No 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 Qué buena leche Es un salto complicado Vale Y no creo O sea No sé Parece A ver Es algo que se puede hacer Posiblemente Pero tiene una pinta Una pinta horrible Así os lo digo Como sea esto Joder chaval Es complicado Es ese salto No sé cómo lo he hecho dos veces Lo peor es que No estaba preparado No estaba preparado Para hacerlo Pensaba que iba a fallar Ahora Mierda No Hijo de puta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Hola Progresando Ya veo Primero traes la destrucción de Glana Y ahora intentas Y ahora estás parando por un lugar como este Tienes tripas Tienes cojones Así como se ríe Muy bien Eh I'll punch your dance card To kill some time Oh no No Se va a transformar en un boss Se va a convertir en el caballero En el antiguo caballero del mal Fisbalusa Ojo Fisbalusa Alejante de mi Fisbalusa Bueno Ahí le he metido bien Chaval No Bueno Todo bien Todo bien Ya está Ya está Estoy bien Ya no estoy bajo su control Buen trabajo Pero aún tenemos más peleas Tengo tres transformaciones más para ti Ahora continúa En qué boss me transformaré a continuación Transformarme así es una revolución Oh Dios mío Que no tengo vida You are dead Vale Voy a tener que pegar con el traer en tres sitios más Oh Dios Hostia como bajo ahora Vale Espérate No hace falta que baje No hace falta que baje Me pregunto si ahora puedo venir aquí No Sigue siendo demasiado pronto Vale Pues voy a hacer una cosa Voy a curarme Voy a curarme Y vamos a volver Aquí A ver si ahora podemos ir para arriba Morir y subir Sí A ver si ahora sí puedo Continuar No 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 A ver Porque ahora sí Puedo seguir por aquí Que es decir Igual El El rey era lo que Estaba bloqueando aquí la salida Efectivamente Easy peasy Lemon squeezy La primera A ver si encontramos otro Otro punto de guardado Aunque debería salir y guardar Vale Espera ¿Qué está pasando aquí? No me gusta nada lo que estoy viendo ¿Qué es esta sala? ¿Qué es esta sala? Seguro que hay una salida secreta de esta sala Tiene toda la pinta Qué asco Bueno No 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 A ver, quiero ver Quiero ver que lo que nos cuenta El guioning king Vale, es al usar Oh, Dios santo Bad or king is in a door tower A ver, cuéntanos Otro boss Lo has hecho, idiota Has llegado al final de la torre de Oanes Y no hay nada aquí Has llegado hasta aquí y nada ¿Qué demonios está pasando? ¿Quieres hacer una boss fight? ¿Qué pasa? Estás toda sudorosa Apesta, ¿sabes? Fisha, shasha Venga, te reviento Oh, ¿quieres una pelea? Soy el epítome De un pez aromático ¿Eh? ¿Por qué me miras así? Cuando me tocan los cojones Mis... Mis... Aletas Tiemblan Ahora, observa mi segunda transformación Fisha Slime 0 Es inmune Espera, espera, espera Tengo un plan Uy No No era así Eh... Así Eh, eso funciona Si... Si soy un poco más fino Casi Eh, casi Casi Le puedo... Uy, va Mira, 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 mira Esa que buena Hazla otra vez Vamos a ver Cuando vaya a caer Hay que saltar No me estás entendiendo Sí, puedo usar bengalas Pero... Aún me aparece mejor Para esto Esa apesta Debería dejarte aquí En esta torre No me... Por qué me como todas Me he comido todas Y cada una de las trampas Bueno, vamos a dejarlo aquí Por hoy Eh... Vamos a volver A un sitio En el que podamos guardar La partida Porque aquí no podemos guardar Tenemos que hacernos luego Del tirón ¿Vale? Los puntos esos Pues no son No son de estos Eh... Vamos a dejarlo aquí Por hoy No sé si mañana Habré subido Un trozo de esto Si no Entre pasado Y al otro Supongo que estará O más De hecho Probablemente salgan Tres vídeos de esto Aunque los corte Eh... Espero que lo hayáis pasado bien El miércoles que viene Seguimos con la torre de Oanes Y... Como decía No sé si esta semana Habrá el Den Ring En algún momento ¡Gracias! ¡Gracias!